... Van a observar unas imágenes que no tendrían que ver con la guerra y sin embargo sí. Acá están capturando un voluntario, alguien que está pasando información de un lado al otro, un espía. En Leópolis, los empleados del TCC, utilizando fuerza física y causando lesiones, capturaron al voluntario Tarán Quiril y lo metieron en una bolsa. No se entregó ninguna citación al hombre en el lugar de detención. Por la noche se emitió una citación para aclarar los datos y alrededor de las 4 de la mañana estaba lista una orden de movilización firmada por el jefe del RTCC de Shevziski y del ESP, que no estaba en la sala, pero la orden fue firmada y sellada por él. El hombre fue enviado a una unidad militar en Rivne. Es un espía capturado. En la ciudad de Leópolis.